Joder, uno ya no puede tomarse un descanso tranquilo sin que pase una estupidez como esta. Y es que en todos mis años en esta página siempre hubo este tipo de peleas de internet, que siempre terminan en la nada. Un usuario le dedica un video a otro, este le responde, y sus fanboys se encargan del resto. Siempre lo mismo, y al final, todo sigue igual. Yo que creía que esta página podía ser un refugio de la telebasura, y tal parece que la televisión simplemente se adaptó, y ahora la tenemos aquí. Solo faltan los canales de chimentos con las pseudo polémicas de los famositos de turno. Carajo. ¿Y saben qué es lo peor? Que parece que a la gente le encanta esto. Leyendo comentarios, la cantidad de borreguismo que hay, me da a entender que muchos de los que frecuentan esta página disfrutan viendo esto. Y yo me pregunto, ¿qué tan patética debe ser la vida de esa gente para encontrar satisfacción tomando partido por pseudo famosos, que en su puta vida conocerán? Por cosas como esta, es que me alegran haber hecho este video. Gracias. 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 Gracias.